¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Les daré! ¡No! ¡Ped! ¡Si quieres un! ¡No estés per! ¡Chala! ¡Echala! ¡Pelearé con toda mi fuerza! ¡La tierra seguramente habrá que ser destruida! ¡Puいた! ¡Yalura! ¡Entre ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No! ¡A dislícrate una boluda! ¡Inscríble una boluda! ¡Sucríbete y activa la campanita! ¡PREPARATE! ¡Con libertad puedes cruzar el cielo azul! ¡El cielo azul! ¡La verdad no voy a golpear! ¡Aaah! 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 Aaaaaah! ¡Comé! ¡Comé! ¡Exuc donc! ¡O déjame! ¡De ninguna manera puedo cambiar! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ha-ha-ha-ha-ha! ¡Ja-ha-ha-ha-ha-ha-ha! ¡Ja-ha-ha-ha-ha-ha! ¿Qué? ¡Tené lo merecido! ¡Kame! 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 ¡No era tan fuerte como su apariencia! ¡No era tan fuerte como su apariencia!